Fortaleciendo las relaciones entre El Salvador y el Viejo Continente Este día el Ministerio de Economía junto con la Delegación de la Unión Europea en El Salvador desarrolló un seminario con el propósito de continuar visualizando la importancia de contar con el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea para impulsar y promover el intercambio comercial entre las regiones. Reconocemos la importancia y el potencial que tiene el acuerdo para poder diversificar nuestra oferta exportable pero también para poder encontrar nuevos nichos de mercado de nuestros productos. Pero quisiera hacer referencia específica a las cifras de exportación a Europa y durante el periodo 2019 a 2022 las exportaciones crecieron en un 67% nuevamente desde el 2019 al 2022 hemos visto un incremento de las exportaciones de 67%. El acuerdo es un instrumento legal integral que fortalece las relaciones políticas, económicas y sociales entre ambas regiones, promueve el comercio justo y el desarrollo sostenible, eliminando barreras arancelarias y facilitando la cooperación en áreas como medio ambiente y gobernanza. Este acuerdo nos ayuda a avanzar en una aproximación de comercio más sostenible. Desde la firma del acuerdo en 2012, el comercio total entre ambas regiones sea más que duplicado. Las exportaciones de América Central hacia la Unión Europea incrementaron un 150%. La gestión del presidente Nayib Bukele sostiene su compromiso de continuar fortaleciendo las relaciones comerciales y la cooperación con la Unión Europea.